Has creído que nada en la vida Pero hoy con el alma en la mano yo a ti te digo Que algún día pagarás muy caro por tu gran error Te ofrecí lo que pronto tenía porque eras muy mía El amor que tenías conmigo no vas a encontrar Yo me voy pero antes te digo que echarás de menos Las caricias y los besos que un día te di Ve a decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva Conmigo otra vez Ve a decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva Conmigo otra vez Si la encuentras por ahí, dile que vuelva a mí, que yo ya no sé vivir No quiero vivir así, si tú no estás junto a mí, la vida es para mí Pero es toda verdad que yo soy, yo no pienso negarlo Has pensado que nada en la vida tenía valor Has querido jugar con mi amor como algo pasajero Este amor tan bello y tan limpio que lo que haces tú con él Yo quisiera volver otra vez como pájaro al nido Y volvernos a amar como un día supimos hacer Que bonito sería empezar otra vez de nuevo Vuelve, vuelve a mí Ve a decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva Conmigo otra vez Ve a decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva Conmigo otra vez Si la encuentras por ahí, dile que vuelva a mí, que yo ya no sé vivir No quiero vivir así, si tú no estás junto a mí La vida que es para mí, la vida que es para mí Ve a decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva Conmigo otra vez Ve a decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva Ve a decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva CC por Antarctica Films Argentina